Las cosas más hermosas Las he vivido junto a ti Con nadie he sentido Lo que siento por ti Una entrega total Un idilio para dos Más bello de una mujer Me lo has dado tú Mía, no es solo mía De nadie más mía Porque así lo dicta el amor Mía, no es solo mía Porque así es la vida Profecía de los dos Eres solo mía Música Las cosas más hermosas Las he vivido junto a ti Con nadie he sentido Lo que siento por ti Una entrega total Un idilio para dos Más bello de una mujer Me lo has dado tú Mía, no es solo mía De nadie más mía Porque así lo dicta el amor Mía, no es solo mía Porque así es la vida Profecía de los dos Eres solo mía Música 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 Música